11 En la Cucharatica Tablón Parrillero Ay Dios mío, que rico está todo esto Hola, ¿cómo están? Quiero invitarlos para que no se pierdan la Cucharatica a las 9 de la noche Porque seguimos explorando sabores Y nos venimos aquí a Guadalupe, en San José Donde mi amigo Douglas Es el imitador de Jaramillo Es inútil Te cabe de quererte Ya no puedo vivir Sin tu amor No se pierda El quejese Yo, 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 yo me vengo a quejar De que no apoyan el talento nacional Yo no voy a decir Mr. Price again Y no El buscatalento se fue para Coronado Y el profe se armó Un bailongo con muchas novias Esto y más Hoy En Informe 11 Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches Gracias por recibirnos en sus casas como todos los días Feliz noche de miércoles Nosotras felices, contentas como siempre De saber que usted está ahí en la comodidad de su hogar Ahí bien, no sé Bien arropadito Apercollado Apercollado Ahí bien cómodo Disfrutando de nuestro programa Y es que tenemos muchísimas historias Y qué pena Pero los vamos a comenzar antojando ¿Qué les parece? Ya saben ustedes que nuestro compañero William Bonilla Le encanta hacernos A todos A ustedes y a nosotras Hacernos la boca agua Y en esta oportunidad No fue la excepción Sí Ya ayer les adelantamos Un poquitito De una parrillada Deliciosa Que se elabora Allá en Guadalupe O sea aquí cerquita Digamos Estamos en el área metropolitana Así es que eso nos alivia un poco Porque si quedan dudas De lo que vamos a ver en la receta Podemos ir aquí nomás a preguntar Ah de eso se trata Así que vamos a ver Cómo la elabora Douglas Que es el experto Así es Y a ver cómo le fue a nuestro compañero William Bonilla Ay estas gradas Buenas buenas ¿Cómo me llamas Cindy? Bien Gracias a Dios Ay muchacha Qué gradas Me hicieron sudar ¿Ya metieron los adelantales? Claro que sí Yo tengo los adelantales Ay qué Ay qué bendición 115 con estos dos adelantales Sosténgame por aquí Cindy Vamos a ver Bueno tenemos este de vaquitas Y este otro es como Navideño Ah bueno Voy a accionar este voy Y el otro lo dejo con Dios Y eso se me va a escuchar las dicas A principios de diciembre ¿Y cómo va con el bebé? Bien bien Ay cuánto le falta Menos de un mes Yo creo que es chiquita Sí Con permiso Randa ¿Cómo me le va? Bien Bien Buena vida Ahí lo veo bien fajadito Aquí le tengo el tablón Ay qué dicha Qué dicha Este ¿Cuál me llevo entonces? Este Este ya está listo Ay carajo Le quedó muy bien ¿Verdad? Si no ves que Dublas Ahí en Guadalupe Me llamó Que le llevaron un tablón Y me dijo Vayan de Randa Que Randa Los hace muy bonitos Que chiva le quedó Como dicen los chiquillos Bueno Ahora lo invito Para que llegue A comer la receta Claro claro Ya casi le llego Entonces Bueno yo lo bendiga Gracias Ahí lo veo fajadito Hasta luego Buenas buenas Dublas ¿Cómo me le va? Muy bien Dublán Buenas tardes Bueno eh Como usted me mandó Vea que aquí me mandó Randa El tablón Este era así Si señor Ya que bonito Los deja este muchacho Se parece como un encanto Bueno pero cuéntenos Este Que nos va a hacer hoy aquí Desde Guadalupe Aquí en San José En la Cucharatica Le voy a hacer un plato Que a la gente le ha gustado mucho Y es una variedad de carnes Que es Costilla Pechuga Carne de res Que rico ¿Cómo es que le llama usted? Tablón parrillero Oigan ustedes Así que conozcamos Algunos datos personales De Dublas hoy En la Cucharatica Dublas Castro Villarevia Vive en Mataplátano De Guadalupe En San José Tiene siete hijos Cocina desde los diez años Tiene tres años De hacer El tablón parrillero Para elaborar esta receta En la Cucharatica Se necesita Doscientos gramos De churrasco Trescientos gramos De costilla de cerdo Doscientos gramos De chorizo Y cien de tocineta Doscientos gramos De pechuga de pollo Cincuenta gramos De cebolla Y cincuenta y cinco Gramos de papa Cincuenta y cinco Gramos de tomate Y zanahoria Y un aguacate Una lechuga Doscientos gramos De yuca Y chimichurri Al gusto Y tres Trátanos maduros Empezamos Por condimentar Con sal Y pimienta Las carnes Bueno Este Ahora vamos a condimentar Con ese chimichurri Dublas Que ustedes lo hacen Aquí mismo Si señor Esto lo preparamos Con perejil Hierbas de la casa De la feria Y aparte de eso También un aceite De oliva Para que Él termine De no dejar Que se peguen Las carnes En la parrilla Espere para ver Ay Y eran Que aromas Ay mamita Santa Ya me agarró Hambre Algo muy importante Mucha gente Se preguntará En casa Si quiere Le va echando Chimichurri Ya me enredé Muchachos Dios Se preguntan La gente En casita Bueno William Pero aquí Dublas Tiene todo mezclado La cocineta El chorizo Pero es Por la receta Que estamos haciendo Ya en refrigeración Es otra cosa En refrigeración Lo mejor sería Que si tienen mucha carne Al vacío Y si es Una carne de uso diario O para el día de mañana Que vayan a hacer En su casa Una parrilla familiar Pueden mezclarlos Siempre y cuando Los lleven De una vez De proceso De salpimentar Y con el chimichurri De una vez a la parrilla Las papitas Hay que condimentarlas También Adelante Ya adelantamos Un poco el proceso Estas papas Ya se cocinaron Si señor Están hervidas Al vapor Y nada más Un poquito de salpimienta Para darles ese color Y ese sabor rico De la parrilla Ahora van a la parrilla A 400 grados Aquí permanecen En promedio Entre 10 y 50 Minutos Vendiendo Del tipo de carne Bueno Douglas Vamos a darle vuelta Aquí a la costillita Ahí casi se me sale Muchacho de Dios ¿Cómo hace usted Muchacho Para aguantar tanto Ay vea Douglas Ayúdeme aquí Ayúdeme Ayúdeme Esto es parte De lo que se vive En la cucharatica Porque todos los días Aprendemos Es completamente real Aquí la costilla Acomuévemela Ok muy bien ¿Qué es lo que tarda más De todo esto Que estamos viendo La costilla de cerdo Que trata aproximadamente Unos 45 a 50 minutos Vuelvas un poquito Para acá Para que todo el mundo Ya casita Lo vea Las papitas Quedan doraditas En solo un instante Ponerlas en la parrilla ¿Qué tanto influye El chimichurro En ese sabor? Es el secreto Es donde está la magia Oigan usted Es donde está El detalle Para que quede aceitado También que le dé Ese color Esa vida A la comida De inmediato Douglas agrega La costilla La salsa Barbacoa De frutas Listas las carnes La papa Y los plátanos Se monta El plato Es momento De probar Vean ustedes Helen ya casi Va a terminar De comerse Este tablón Un parrillero Una cucharatica ¿Qué le ha parecido? Y la mano de Douglas Que siempre en la familia Llama la atención ¿Verdad? Deliciosísimo Todo Y lo que más me ha gustado Es la barbacoa De frutas Deliciosa Súper recomendable Uy exquisito Muy delicioso Apenas para Para esas fechas Navideñas ¿Verdad? Y felicitar a Douglas Excelente Excelente Y Randal Que usted estuvo ahí Atento Llegó tempranito Y estuvo atento A hacer la receta ¿Verdad? Que es sencilla Para hacerla en casita Sí Bastante sencilla Uno que Que no cocina mucho Ya con los detalles Que Douglas nos dio Se resulta sencilla Para esas épocas Una delicia La parrilla Muy fácil de hacer Para estas fiestas De fin Y principio de año Les hicimos la boca agua ¿Verdad? Se ve riquísimo Y es que bueno Desde ayer Les empezamos a presentar Algunas imágenes Del resultado final Esperamos que usted Haya tomado nota Y si no como siempre Lo invitamos a que ingrese A nuestro perfil de Facebook Que ahí le ponemos La nota completita Por si no se obvió Algún detallillo importante Ahí le damos Todo el detalle Bueno y ahora Vamos a conocer A Karen Quien es un verdadero Ejemplo de superación Gracias a su historia Así es Bueno Karen Recibió un milagro Un milagro Que le sanó sus piernas Desde que era muy pequeña Y ahora Gracias a ese milagro Ella se dedica Completamente A la danza Al ballet Específicamente Y beneficia Muchísimas niñas Así es Vámonos hasta Cartago Para conocer su historia Es en Cartago Donde más de 100 personas Actualmente viven Con pasión La danza Y el ballet Karen Karen Nació con una malformación Congénita Pero vivió en carne propia Un milagro Que hoy la convierte En profesora De todas ellas Ella es la protagonista De nuestra historia Al nacer Al nacer Vengo con una enfermedad Llamada piebot Es una deformidad Congénita Normalmente pasa solamente En un pie En mi caso Fue en ambos pies Entonces es una Un tratamiento extenso Que se tiene que realizar En realidad Al mes de nacida Tiene que poner Lo que son ya Yesos constantes Para ayudar a los huesos A buscar su forma Normal De ahí hay que Operar Hay que operar Pero Cuenta La historia de mi madre Que mientras me están bañando Pues yo tengo los pies Totalmente doblados Y de pronto a otro Pues se estiran los pies Sin yesos Sin operación El piebot Se elimina Por completo De mi cuerpo Claro Los doctores Lo que dicen Pues es un milagro Si me costó mucho Me costó mucho Las profesoras Que estuvieron conmigo Sufrieron Porque mi proceso Fue un poco lento Pero mi disposición Era constante Yo me sentía torpe Torpe Porque Este No fue fácil Para mi Ver a las otras Super ágiles Flexibles Esa postura Este El pie Con su empeine Totalmente desarrollado Yo no A pesar de que Estaba el milagro No No me la desarrollaron Para el asunto Del ballet Hoy su vida Da un giro No solo por lograr Su sueño Sino también Por la cantidad De personas Que han pasado Por sus clases Y que ahora Puede también Ayudar En la recuperación De otras niñas Con diversas condiciones En la recuperación Es una niña Que nació Con dermatitis Atópica Severa Este Los médicos Me decían Que no tenía cura Que este Que eso Conforme ella creciera Le iba A disminuir Un poco Pero que siempre La dermatitis Iba a estar ahí Gustarle tantísimo El ballet Este Nosotros sentimos Que fue como Una gran terapia Para ella Porque La dermatitis Comenzó a desaparecer Un sueño Construido A base de entrega Y trabajo Todo También En pro De sus hijas Y dejando El corazón En cada estudiante Mis estudiantes Son mi milagro ¿Sí? Ellas Son mi bendición Pues por ellas Dries Estudio No estaría Karen La Karen De hoy No estaría Esos son ellas Para mí Mi milagro Y mi bendición De aquí estamos Nosotras Que no nos cuesta Llorar Aquí con uno En la garganta Karen A ver si Historia Muy linda Por cierto Una historia Conmovedora Inspiradora Y que devuelve La fe En Dios Y en el arte Yo insisto Y además Yo practique Valet Desde los 8 Hasta los 21 Años Sé los beneficios Que tiene Y sé de casos De compañeros Que llegaban Ya grandes Que tal vez No tenían Una buena postura De pies De piernas En general Y con trabajo Duro Mucho esfuerzo Y buenos profesores Como Karen Cuando usted Los veía Andaban ahí Como el cisne negro Del lago de los cisnes Y además Hoy en día Somos testigos De cómo en nuestro país Hay oportunidades Para desarrollar el ballet Que es una gran pasión De muchas personas Hombres y mujeres Una historia Que sin duda Nos conmueve Karen Ojalá que siga usted adelante Es inspiración Para muchísimas personas Y como ella lo decía El milagro Bueno se le dio Cuando ella era una niña Pero también Usted tuvo una actitud Un corazón dispuesto Puede que le haya costado Un poco más A veces nos cuesta Un poquitillo más Pero si tenemos Esa disposición Y somos optimistas Logramos todo esto Que usted está logrando Y está impactando usted De manera muy positiva A todas estas niñas Y a muchísimas personas De maneras inimaginables Así que un gusto De verdad conocerla Y si una historia Que Nati Y yo estábamos aquí De que Dios mío Ya ya Faltan 10 segundos Para Muy muy conmovedora Bueno pero ahora Ahora nos vamos a ir Hasta Atenas Y vamos a alegrar Muchísimo el espíritu Porque vamos a conocer A un personaje Que precisamente Esa alegría Que le caracteriza Ha hecho que se gane El cariño De todos los pobladores Del barrio San José Del barrio San José Allá en Atenas Por eso es que A Cherepi Todos los Cherepi ¿Verdad? Si Cherepi Cherepi Todos lo conocen Como el Jaramillo Tico El Jaramillo Tico Vamos a ver entonces A este personaje Cherepi quedó atrapado En el tiempo Para él La música Del cantante Julio Jaramillo Es sinónimo De alegría Es por eso Que en su pueblo Lo conocen Como el Jaramillo Tico Cuando la tarde Languidece Renace la sombra En la inquietud Los cafetales Vuelven a sentir Echa tristón Canción Amor De la vieja Mueblienda Que en el destargo De la noche Parece gemir Una pena de amor Una tristeza Lo veo bien alegre Yo he sido muy alegre Gracias Lástima que Hay mucho pan Como café Cabe caliente ¿De dónde le nace Esa alegría O sea Bueno yo creo que Toca agradecerla De mucha vida Porque esto Lo comencé yo Muy jovencito ¿Le gusta mucho cantar Por lo que veo? Desde que tenía Quiniseis años ¿Qué canción Se le viene a la mente Así ahorita Como de inspiración Para alegrarse más? No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llene de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Y tú entristeces Para este ateniense De 82 años La vida es sinónimo De música y baile Y quizás Esa pasión hizo Que nunca se casara Porque pasó De salón en salón Honrando A Jaramillo Había recorrido Todos esos Golfos En ese tiempo Cuando no había Ferre Cantando Por todo lado Iba a rancha Y se ganaba Mucha plata Pues no era mucha Pero Lo poquito Antes Era muy valioso Es inútil Te cabe De quererte Ya no puedo Vivir Sin tu amor No me digas Que voy a perderte No me quieras Matar Corazón Yo que Viera Agricultor Y pintor De casa Jubilado Pasa sus días Como a él le gusta Complaciendo A los demás Con sus ocurrencias Y su alegría Característica Corazón Corazón No me quieras Matar Corazón Yo creo Que el que canta Hasta se lo olvida Que uno tiene que morir Se lo olvida Que uno tiene deudas Se lo olvida Que uno está enfermo Es un aliciente Tan, tan, tan Tan, tan Tan bonito En un bote De vela A la mar Me tiro Que me lleve El viento Muy lejos Contigo En un bote De vela Sin marca Y con paz Rumbo No sé dónde Quiero naufragar En una de esas islas Tan lejos De ti Cuando Solo Podemos vivir En un bote De vela A la mar Me tiro Chebepi Chebepi Vive solo Con un hermano Por eso En casa Nunca hay trabas Para salir A los karaokes O fiestas Donde escuchan Al jaramillo Tico Quiero Naufragar Y esos pasillos De bailo ¿Quién se los enseñó? Yo no sé Bailarín Al ritmo De la Música El bailarín El bailarín ¿Recuerden Como el jaramillo Tico? No Porque tal vez Pueden haber Otros mejores ¿Quieres una cancioncilla Para terminar? ¿Quién será La que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será La que me dé su amor? Yo no sé Yo no sé No lo sé Si volveré a encontrar Otro amor Otro amor Yo no sé Si va a poder Ay, qué bárbaro Chebepi Más talentoso Me gusta mucho Porque tiene un muy buen Dominio del espacio Una capacidad Interpretativa Dirían los expertos Impresionante Y algo que Bueno, ahí los profesores De canto Si no me corrigen Pero a mí me pareció Que no desentonó Me pareció Que lo hizo muy bien Y ya ven ustedes Que no en vano Le dicen el jaramillo Tico No hay de qué quejarse Entonces con este imitador Yo sí tengo una queja Ah, bueno, no Pero, pero Lucy, ¿cómo? ¿Usted una queja? Sí, yo ¿En serio? De pura casualidad De pura casualidad Yo me quejo Buenas noches Mi nombre es Luzania Víquez Yo me quiero quejar De la gente invivible Ajá De la gente invivible Incómoda Los vecinos invivibles Por ejemplo Que se quejan A la noche de que uno haga bulla Por ejemplo, sí Pero hay gente ahí Bastante incómoda En términos generales Que a veces No habla directamente Con la persona Anda hablando Y chismeando Con las demás personas De los ventrílocos también Pero bueno Básicamente de eso me quejo Creo que todos Tenemos que tratar De llevar una relación Cordial Respetuosa En nuestro vecindario En nuestro trabajo En la universidad Donde sea Siempre con respeto Y con amor Así que de eso me quejo Bueno Y ahora vamos a conocer Las quejas Las quejas Las quejas Que tienen ustedes Los ticos Y que externaron Aquí atrás Del cartel amarillo Veamos Mi nombre es Oscar Yo iba en camino Hacia Panamá Soy de El Salvador Quise hacer un poco De turismo Aquí en San José Costa Rica La cosa es que fui a un casino Saliendo del casino Se me pegó un chamaco Como yo andaba perdido Estaba tratando de encontrar El hotel Donde yo me encontraba En una esquina El muchacho Se sacó una punta Y me dijo Que si no le daba el dinero Que me iba A filerear Dijo que me iba A meter el cuchillo Bueno La cosa es que Me asaltaron Es algo que Que yo nunca me lo imaginé Que me iba a pasar En Costa Rica En San José Yo quiero quejarme Porque es que Los árbitros de Costa Rica Atropellan tanto A la liga deportiva A la huelense Cuando Madola Se mete a jugar Lo castiga Por cualquier cosita Que haga Y viene heredia Heredia Hace lo que le da la gana Y hace una falta Al Cusucos Guevara En la pura puerta Eso fue un penal Clarito Y no lo castigaron Buenas tardes Esto es para toda La ciudadanía En general De nuestro país Quiero decirles Que la papa Está a tomar Totalmente Por día Los albergues Para el adulto mayor Es un beneficio Para los directores Y la gente De Conapán Ya me tocó Que vivir La experiencia En el albergue De Tiraces Y eso es espantoso Las profesionales En todas las ramas Se prestan Para hacer La voluntad Del director Y No hay quien Nos defienda Señores Buenas Yo me llamo Mauricio Yo me quejo De esta fuerza pública De esta policía Municipal Que en vez de andar Siguiendo gente Que tiene que realmente Seguir A uno que es trabajador Le viven quitando La mercadería A uno le cuesta Las cosas Si uno trabaja Vendiendo Es por algo Porque realmente Necesita Muchas gracias Yo soy Guido Y soy de Patarrada Y me quiero quejar Del asunto De aquí A las palomas En la plaza De la cultura Que nosotros Tenemos que ver Como país Una innovación Para el mundo La carta De presentación Y que hay mucho animal Ahí Está bien que hay que Proteger Pero no podemos Confundir las cosas Son mil palomas Que pueden haber ahí Y nosotros somos La carta de presentación Para el mundo Pero como nos vean Así es como va a venir El turismo Muchas gracias Yo me quiero quejar De los De los diputados Que están postulando Ahorita Para la presidencia Ninguno de ellos Se ha tocado Se ha metido La mano en la bolsa Para ayudar A la gente Que necesita Ahorita Y así quieren Que venden los votos Gracias Yo me llamo Efraín Arrieta Trabajé 42 años Con una institución Del gobierno Ahí usted ve Los sindicatos Cuando le están Rebajando a uno La cota Mensualmente O semanalmente Cuando se gane Depende el salario Y cuando la persona Se pensiona Los sindicatos Dejan A los trabajadores De todo Costa Rica Votados Y no meten La mano Por el trabajador Porque ya los trabajadores No somos rentables Para los sindicatos Buenas Yo me quejo Que aquí en Costa Rica El trabajo De los meseros No se lo pagan El 10% Debería haber En ellas Porque eso Toda la vida Se ha recibido Queremos que Costa Rica Nos pague El servicio De gente Gracias Me quejo Con el gobierno De este señor Solís Que a nosotros Los pensionados Desde que ellos Entraron La diputación Que ahí entraron Se aumentaron 175 mil colones Ahora Nosotros Los pensionados Del ministerio de educación Esa es la hora Que no nos aumentaron Absolutamente nada ¿Cuál es la honestidad Y la transparencia Que él dice que tienen? Yo, yo, yo Yo me vengo a quejar De que no apoyan El talento nacional ¿You know what they say Mr. Price again? Me know Hey Con tu cara tan bonita Mi linda baby Tan mi linda princesita Princesa Ten presente Yo te cuidaré De tu paso Hasta que seas mujer Yo Mi comunidad With the fire burn Hey Jesus is the number one Jesus is the light To my world Gobierno nos quieren derrotar Babilam Que nos quieren aplastar It's the poor people Land De pavos y mazol Babilam Y nebafol Pero bueno Qué talentos Los que aparecen aquí En el queje Ese de informe 11 Y qué quejitas también Muy fuertes Muy variadas también Muy variadas Pero estas nos ingresan A través de nuestro Facebook Así que vamos a ver Qué tenemos por ahí A ver si la producción Nos ayuda Vean Tenemos a Orlando Sequeira Que está enojadísimo Sí Nos escribe Me quejo De la injusticia Que volvieron a hacer Con el chunche Montero Una persona Que toda su vida Ha demostrado El amor Que le tiene a la liga Y aún así La dirigencia Lo trata Como un cero A la izquierda Nos escribe Tenemos una queja De Carmen Castro Dice Me voy a quejar De las personas Tan bajas Que no alcanzan Para vivir Tan bajas Que no alcanzan Para vivir bien Seguro creen Que nosotras Las viudas No comemos Bueno También una queja De Cristian González Ah De las pensiones ¿Era? Ah Ya nos aclararon Por acá De las pensiones Yo decía Pero qué tiene que ver Las personas bajitas Con eso Bueno Cristian González También nos escribió Dice Me quejo Porque habiendo Puentes peatonales Las personas Aún así Cruzan por la calle Piensen en su familia Que están esperándolos En la casa Eso es muy cierto ¿Verdad? Todos nos están esperando Alguien Ahí en la casa Cuidémonos Otra queja De Ana Flores Dice Yo me quejo De ese olor A chanchera Insoportable En mi vecindario Uno no sabe Si está viviendo En la casa propia O en la casa De los chanchos Eso lo dice Ana Flores Bueno Me quiero quejar De que apenas Llevamos dos exámenes De bachillerato Y ya estoy muerto De tanto estudiar Dice Jairo Fonseca Jairo Falta menos Antes quedaban Que seis exámenes Siete en total Ahora solamente Vean Jairo Y todo esfuerzo Siempre tiene su recompensa Entonces no importa Ahorita puede que sea Un poquitito matado Pero ya cuando usted pase Todos esos exámenes Y esté en la playa Disfrutando De eso Le va a decir Ay que dice que estudia Así que bueno Ahí va poquito a poco Bueno y ahora vamos a ver Cómo le fue A un ciudadano De algún rincón De nuestro país Que fue capturado Por el ojo Del cazatalentos Del busca talentos Ay el busca talentos Del busca talentos Que ya saben ustedes Que él se va No sé A Guanacaste A Limón A su lado Es que es donde sea Donde usted lo llame Y usted le diga Vea yo conozco A alguien que tiene talento Ahí estará el busca talentos Y en esta oportunidad Nos dicen que tiene que ver Con un muchacho Que tiene un talento Muy particular Sí Ser equilibrista Es algo que no cualquiera Puede lograr Pero aquí Vamos a conocer A un personaje Que lo hace Con mucha majestuosidad Buscamos talentos Buscamos talentos Buscamos talentos Acción Y hoy nuestro destino Es Coronado Coronado es el cantón Número 11 De la provincia De San José Lleva este nombre Por el conquistador Juan Vázquez de Coronado En este lugar Tuvo a cientos Varios poblados Indígenas Su economía Es la ganadería Lechera Y diferentes cultivos Y aquí Vinimos en busca de Buenas Mi nombre es Pablo Pretis Vega Tengo 16 años Curso el décimo año En el Colegio Conservatorio De Castella Provengo de una familia De artistas Este es el grupo La Gambetta De mi familia Este es mi padre Mario Josué Este es mi tío Miguel Y este es mi tío Oscar Y este es mi madre Cirilene Trivia ¿De qué lugar provienen las partes con que fue construida su actual iglesia? A. España B. Francia C. Alemania Yo digo que Francia ¿Será? Sí, sí, sí Esa cuestión ahí tan gótica tan bonita que tiene esta iglesia de Coronado Digo yo que Francia De yo ni sé Yo estoy bateando Bueno, digamos que Francia también Ah, no, diga otra Porque de ahí Ah, de nuevo Yo quiero decir Francia Yo quiero copiarla Yo quiero copiarla Así por la chiquita Vea la dianita Yo quiero copiarla Bueno, bueno Francia Entonces Vamos a ver ahora Pero si me soplo por aquí Cambio de opinión Entonces A ver Ah, no me puede decir Ay, qué tramposa No, no Francia la doce Por sí Aquí la idea es que todos participemos En esta seccióncita De la sección Del Buscatalentos Y ya vieron a Pablo Ya lo conocieron Pero queremos ver Cómo es que hace Y practica su destreza Y su gran talento Bueno, y justamente Lo vamos a conocer O lo vamos a ver Pero más adelante Porque es momento De hacer un corte Y ya casi regresamos Nos vamos a un corte comercial Pero regresamos Con más del KGC Yo, yo, yo Yo me vengo a quejar De que no apoyan El talento nacional Yo no voy a decir Mr. Praezza Gaming No Y además El desenlace Del Buscatalentos Volvemos Continuar con nosotros Y ahora sí Ya vamos a darnos cuenta Cuál será la respuesta También de esta trivia Sí Y vamos a ver El talento de Pablo Del cual hemos venido hablando Desde el inicio De la sección Buscatalentos Trivia ¿De qué lugar provienen Las partes con que fue construida Su actual iglesia? A. España B. Francia C. Alemania Para hacer la iglesia Tuvieron que hacer Muchos turnos Y recoger Mucho dinero Una vez que estaba El material en el país Se trajeron A coronado En carretas Todas las piezas De esta iglesia Fueron traídas De Alemania Les presento Mi talento Mi talento La película Y recoger A. La película La película La película De Eh La película Y recoger Y recoger C. Alemania Con El La película Y recoger ¡Gracias por ver! 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 Fuera de un centro de confianza, reafirma la necesidad de cambiar la forma de otorgar este beneficio a algunos privados de libertad. Bueno, y un mercado de oro y también relojes preciosos en Panamá. Todo apunta que este sería el destino del botín robado este martes en joyerías en Escazú. Bueno, y tenga usted mucho cuidado porque el 2017 rompe las marcas de robo de carros y faltan los meses donde más sustracciones se hacen. El Hoy Jota reporta 4.500 denuncias y la mayoría se dan por el descuido. Bueno, y alzan los salarios, no viene a compensar los aumentos que ha tenido la canasta básica. Ahora, usted deberá recortar presupuesto en algunas cosas para hacerle frente. Los consejos se los vamos a dar, por supuesto, en economía a su alcance. Estas y otras informaciones en tan solo minutos aquí en NSE 11 de momento. Continuamos con más, con las chiquillas. Gracias, Alonso. A las 10 en punto estaremos muy atentas a toda la información. Bueno, y ahora nos vamos hasta Palmares. ¿Ustedes nos creerían si les decimos que un hombre hizo bailar a cientos de personas con solo un pequeño instrumento? Sí, bueno, eso nos dijo aquí la producción y nosotros quisimos ser testigo de ello y por eso nos fuimos para allá y aquí le traemos las imágenes. Para aprovechar esta mañana soleada me vine a dar una vuelta con mi novia aquí al parque y la hemos pasado bien, pero el sol está pegando muy fuerte, así que vamos a descansar un poquito acá. Ay, doña Elvia, nos metimos al tren con este calorón, ¿verdad? Está calientito esto, ¿verdad? Exacto. Y resulta que doña Elvia tiene otras amigas acá, que se llaman... Cecilia Chacón. ¿Y? Y Nuria Avila Cabezas. Lo que yo quiero saber es cómo se han portado ustedes durante este mes del adulto mayor. Uy, feliz. ¿Está bien portada? Uy, uva. Pero a mí me contaron que anda de baile en baile usted. Mañana vamos para otro baile. ¿Cómo? En tambor, en la escuela. Sí, pero es una bailadera lo que tiene usted. No, uva. Usted por el otro lado también. Yo también voy para el baile mañana, si los quieren. Lo que estas señoras no sabían era que muy cerca del lugar se encontraba un hombre capaz de levantar un muerto de su tumba con el instrumento que llevaba a cuestas. Don Guillermo, ¿quiero hacerle una pregunta? Sí, hágame. ¿Para dónde va tan apresurado? Ya, ya, a un toque de una fiesta de mayores, de la gente mayor. De adulto mayor. De adulto mayor del lugar de ancianos. ¿Y qué va a ir a hacer usted ahí? ¿A bailar? A bailar y a tocarles a los señores mayores. Claro, eso ya lo iba adivinando yo porque veo que viene con instrumentos humanos. Así es, así es. ¿Y hace cuántos músicos usted? Hace más de 30 años. ¿Y cómo se llama este aparato? ¿Usted no es una acordeón? Se llama una concertina se llama. ¿Concertina? Sí, señor. ¿Se toca música bailable con eso? Sí, claro. Yo toco toda clase de música. Ah, no, pare ahí, pare ahí porque ya vi que está bonita esa musiquita. Claro. Ah, me voy a poner a bailar aquí. Corra para el baile porque yo voy con unas novias que me consiguen. Claro, bueno, bueno, bueno. Muchas gracias. Ya lo veo, don Guillermo. Ya me esperan. Bueno, muchas gracias. Dicen que ahí al frente hay un bailongo de Dios Padre y Señor Mío. Vamos a mover el escaleta. No, no, no. Claro que sí. Sí, vamos. Pues meta usted su mano aquí y yo esta por acá y la otra que se enfrense ahí, ¿verdad? Vámonos a bailar con tres novias de una vez. Vamos. 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 Allí, muy cerca, en un inmenso salón de fiestas, don Guillermo tendría que hacer su trabajo y las señoras empezaron a hacer el suyo. Vamos. 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 Don Guillermo, ¿pero puso usted a moverse a la gente en este bailongo? Claro que sí, claro. De eso se trata. ¿Cómo que hace magia? Es que yo tengo un contacto casi con la gente mayor y la gente humilde. ¿Usted sabe por dónde llegarle? Sí, yo soy una persona muy humilde del campo. Nací en el campo y nuestros papás nos crearon que tenemos que ser humildes con todo el mundo y ser bien atraídos con la gente. ¿Y usted disfruta cuando ve la gente bailando? Sí, yo disfruto y disfruto de mi instrumento y lo llevo en el alma. El público disfrutaba en grande una reunión que tenía de todo un poco, pero sobre todo mucha alegría. Esa es una actividad que hacemos todos los años para el mes del adulto mayor. Eso es la unión o la filial de la gente. Entonces hay gente, adultos mayores de los hogares de ancianos de Orotina, de San Mateo, de Alajuela, de Palmares, Centro Junos, de Tacares, de Sarchí, de Igreja. tratamos de que todas las organizaciones que estamos en la zona de Alajuela nos reunamos con los adultos mayores minutos después el bailongo estaba bien armado Don Guillermo se dio su turno a otros colegas como los del grupo Génesis quienes regalan su presentación a los adultos mayores y la tarde entró en calor para estos señores que cuando se les da oportunidad de mover el esqueleto no hay forma de detenerlos con tremendo bailongo quien se va a quejar nadie se quejó todos estaban ahí bailoteando con un ritmo y con un sabor increíble pero hay muchas personas que si aprovecharon el cartel amarillo para externar todo lo que llevan ahí adentro y nosotros pues les pusimos el cartelito, campana, micrófono todo y esto fue lo que nos dijeron me llamo Margarita me quejo porque la gente tira la basura a los ríos y después sufren las consecuencias cuando vienen las lluvias y sufren las consecuencias con las inundaciones dejen de echar basura a los ríos señor presidente esta es mi queja si esas personas que han muerto las tres que murieron como animalitos por personas tomaban la ciencia que murió el domingo que yo lo vi quiero hacerle una pregunta si fueran hijos suyos o de un diputado o de alto de gobierno nada más contésteme francamente piénselo bien usted los tendría en la calle o los tendría en la cárcel pagando el daño que hicieron esa injusticia esa es mi queja piénselo bien yo me quejo esos hombres que le pegan a las mujeres que eso es muy que eso es machista y que saludes a mi mamá que la amo mucho allá en Cartago en Llano Grande señores yo les pido y toco corazón que haya un poco más de de paciencia con los adultos mayores porque hay partes donde nos maltrata mucho yo tengo experiencia de eso porque mi compañera murió en un albergue de adulto mayor la maltrataba mucho hasta que hasta que murió ella del maltrato que estaba recibiendo ya ya ok no entiendo como van a dejar libre a un hombre que hizo una injusticia y el montón de familias llorando y todo el dolor que hay en la familia y la ley no hace nada que Dios haga justicia y la ley también yo me quejo me quejo de ese cuento del cementazo como es posible que digan que él no se da cuenta que existía ese préstamo o sea entonces para que es fiscal o sea ya salió pero ese cuento no se lo traga nadie buenas tardes yo me quejo de los choferes de autobús que no tienen a veces respeto por los pasajeros y los tratan de muy mala manera muchas gracias buenas mi nombre es Mario Solano Amores y mi queja es la siguiente contra este macabro invento de la caja del seguro social que quiere aumentar las pensiones de 65 a 67 años o sea definitivamente no me parece y aunque a mí no me perjudica porque yo ya estoy pensionado eso no quiere decir que yo esté de acuerdo ya que va a perjudicar a miles y miles de mujeres y hombres que han trabajado toda su vida yo me quejo de las personas que solo buscan a papá Dios cuando lo necesitan en medio de enfermedades y circunstancias a él hay que buscarlo en todo tiempo buenas tardes mi nombre es José este más que todo no sé si será una llamada de atención o no sé qué es lo que quiero hacer pero cómo va a ser posible de que haya ha habido ese accidente a ese señor un atropello que un señor viene el que maneja viene tomado se da la fuga y todavía lo dejan libre cómo va a ser posible eso este país tan lindo tan bonito este país que se haya perdido todo eso ¿a dónde está el amor al prójimo? bueno yo me voy a quejar de los aficionados que llegan al estadio de Grecia haciendo el mismo cantón a insultar a unos jugadores porque tal vez hacen una jugada muy mal no se dan cuenta que somos seres humanos y el equipo está jugando bien lo que pasa es que hay días que no salen las cosas mejores aficionados no llegaran ni siquiera a ver el partido y se quedaran en la casa buenas tardes mi queja es para la farmacia el saguán de Dios cómo es posible que usted entregue una receta y dura seis horas para que le den el medicamento esto es increíble en cambio usted va al hospital médico usted entrega una receta y lo que más que dura son dos horas eso tiene que arreglar la caja de costa la presencia de seguro social con la farmacia el saguán de Dios gracias nada más que así comen algo que tiren la basura en el basurero y no la boten en el suelo por favor me voy a quejar de que se quejan a ti de las puertas cerradas que uno no tiene la llave para abrir no me voy a quejar de que ya se nos fue el programa de hoy no se les hizo cortito ya se nos fue el programa ya nos tenemos que vean nosotros siempre como siempre les decimos queríamos quedarnos hasta aquí no sé cinco o seis de la mañana compartiéndoles historias pero bueno ya Alonso Miranda nos dijo hey chiquillas ya es momento de que me den el pase porque tengo mucha información así que bueno les tenemos que decir hasta luego si Dios lo permite que Dios los bendiga que tengan una muy linda noche bien